Y nuevamente, Julio Ramírez y los invencibles de los éxitos Y nuevamente, Julio Ramírez y los invencibles de los éxitos Y báilale, Mariel Núñez, con el ritmo y sentimiento, digo yo Solito El famosísimo Woody, Eddie Williams Música Y seguimos con los éxitos Con el Romantic Pichu Música Claudio y la Dinastía González, en Valle de Chalco Música Música Música